Ella jovencita Yo ya un señor, dos décadas tiene Yo cuatro y fracción, yo tinte en mis canas Más cara que va, cubriendo una triste, una triste verdad Pero la vida nos puso a los dos de frente al destino Y hacer un derroche de la intimidad Pero la vida nos puso a los dos de frente al destino De veras cariño, ser tal para cual ¿Y qué importa nuestra edad? Si tú y yo somos, somos tal para cual Ella virgen pura, inocencia de amor Yo con tantas huellas de dicha y pasión Hermosa criatura, tesoro que va Minando en mi vida, veneno mortal Pero la vida nos puso a los dos de frente al destino Y hacer un derroche de la intimidad Pero la vida nos puso a los dos de frente al destino De veras cariño, ser tal para cual Deja que mi experiencia rompa tu inocencia Sin importar nuestra edad Deja que la historia cuente Que hable la gente Solo Dios nos juzgará Pero la vida nos puso a los dos de frente al destino Y hacer un derroche de la intimidad Pero la vida nos puso a los dos de frente al destino De veras cariño, ser tal para cual La vida nos puso a los dos de frente al destino Y hacer un derroche de la intimidad Y hacer un derroche de la intimidad CC por Antarctica Films Argentina